El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, no cambiaría su situación con nadie. Y eso a pesar de la reciente derrota por 3-1 frente al FC Barcelona en el Bernabéu. Lo dijo en conferencia de prensa esta semana. Y es que el cuadro blanco viene de hacer la mejor fase de grupos de la historia de la Liga de Campeones Europea y en el campeonato español podría volver a situarse tres puntos por delante de su gran rival, el Barcelona, que optará el domingo en Japón y frente al Santos brasileño a un nuevo título mundial de clubes. El técnico portugués no piensa entregar las armas y se muestra encantado con la gran temporada que está realizando el club merengue.